Nos encontramos para las redes sociales del Club Deportivo Tepona con Juan José Luis Molina. ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás? Todo bien, bueno, contento, contento después de la victoria del otro día, así que esperando ya el sábado para consolidar el torneo. Este tipo de entrevistas, como habrá visto alguna de otros compañeros, me gusta empezar por el inicio de tu carrera deportiva. ¿Cómo fueron esos inicios? Juan, ¿cómo te empezó a gustar el mundillo del fútbol? Uf, yo jugué de muy chico en mi barrio, en el barrio 25 de Mayo, de ahí de mi pueblo. Y después de muy chico me fui a Buenos Aires, porque yo soy de la provincia de Salta, es el norte de Argentina. Y bueno, después me fui para Buenos Aires e hice mi formación en Club Atlético Banfield. Pues de ahí estuve de los 13 hasta los 21 años y me volví para mi provincia, donde estuve en Juventud Antoniana, de Salta. Y también ahí tuve dos añitos más. Me fui para Panamá, seis meses, y regresé a Juventud Antoniana. Y bueno, después de ahí, a partir de ahí se emprendió esto, lo del viaje para España. Y bueno, hoy por hoy estamos acá. ¿Qué recuerdas de aquella época de cuando jugabas en la cantera de Banfield? Allí, ¿qué mejor recuerdo te queda, Juan? Es que en Banfield yo tuve desde los 13 a los 21 años, que casi fue toda mi adolescencia, mi secundario también. Y ahí vivíamos en una pensión, como acá le dicen a la... Cuando tienen un grupo de jugadores en un... Como en una... Una academia. En una academia, ahí está. Y estuvimos ahí, bueno, muchos años, ahí tengo muchos amigos. De hecho, éramos todos de diferentes partes del país. Y bueno, creo que de los mejores recuerdos que tengo ahí, porque fue... De hecho, mi formación hoy yo... Hoy por hoy soy, tanto en lo futbolístico como en lo personal, gracias a Banfield. Que me dio tantas cosas y tanta formación. Pero la mayoría de los recuerdos muy bonitos. ¿Cómo son los entrenadores allí en Argentina, Juan? ¿Son igual que en España o tienen otro método? ¿Qué recuerdos tiene de tus entrenadores allí en la cantera de Banfield? El fútbol allá es un poco más físico que el de acá. Entonces, en ese sentido eran mucho más rigurosos en lo físico. En las pretemporadas, en los test, bueno, durante toda la semana. Bueno, ya cuando en la formación vos tenés una rutina diaria, entonces tenías que repetarla. Bueno, teníamos nuestra dieta y todo. Pero bueno, los entrenadores... Muy, muy familiaros también, porque al final es tu formación. Vos sos muy chico. Ellos también buscan tanto en lo futbolístico como en lo personal. Y bueno, nosotros que veníamos de lugares distintos, nos acompañaban mucho. Un poco más, sacando del fútbol, te acompañaba a que te adaptes, a que te sientas cómodo, íntegro con el grupo y tal. Así que no, los mejores recuerdos, la verdad. Como me comentas antes, con 21 años piensas dar el salto a Europa, probar suerte en otro fútbol. ¿Cómo tomas esa decisión, Juan? Sí, bueno, yo vuelvo a los 21 a mi provincia y de ahí estuve dos años más, entre lo que fui a Panamá y eso. Y bueno, después, ya cuando cumplí los 24, teníamos pensado venirnos para acá, para España. De hecho, me vine con mi pareja, que hoy por hoy está ahí en Italia. Bueno, ahora después, cuando termine el torneo, seguramente iré para allá. Y la verdad que fue muy loco, porque te digo la verdad, cuando nosotros, como la situación no está muy bien en Argentina, económicamente nos vinimos a buscar la vida, a buscar un futuro mejor. De hecho, primero estaba el trabajo y después, si el fútbol lo acompañaba, buenísimo. Y bueno, salieron dos semanas, tres semanas antes de que yo llegué acá a España, un contrato, un precontrato en Los Barrios, que es el equipo que estaba en tercera. Y nada, emprendimos viaje, la verdad con muchas dudas, porque al final vos te estás yendo, no te estás yendo a 10 kilómetros o a 100 kilómetros, te estás pasando todo el charco y nada. Un mundo de sensaciones, mi familia, dejas todo lo que amás allá por un lado y vas a buscarte la vida por el otro. Pero nada, yo creo que lo sacamos adelante, hoy por hoy estoy muy feliz. Y de hecho, es la razón de la que vivimos el otro día. Yo me quedé totalmente emocionado, porque dije, uno apuesta por algo para ser feliz, para buscar en el fútbol por lo que uno vive y las sensaciones del otro día fueron únicas. Y ahí es como que se te viene toda la cabeza de tu familia, el esfuerzo, el viaje. Y bueno, hoy por hoy estamos acá. Juan, como bien comentas, llegas a España y tus derechos federativos lo tienen los barrios, estás cedido en el Estepona. ¿Y cómo se produce esa cesión? ¿Cómo se interesa el Estepona por ti? Bueno, yo, gracias a Valdivia, que él un poco contactó conmigo, y bueno, y tuve también el papá de Abel, que fue uno de los que hizo ahí la comunicación, porque él le había explicado mi situación y tal, y bueno, yo estaba con un visado de estudio acá, porque bueno, no llegaba si no tengo el pasaporte comunitario. Entonces, bueno, la verdad que fueron siete meses que yo no pude jugar en los barrios, era totalmente entrenarse y mantenerse bien físicamente, y de repente me salió el Estepona y dije, bueno, vamos, porque habían salido otras cosas que no estaban ahí tan concretas, pero cuando vi Estepona y vi un equipo que iba primero, que estaba peleando el ascenso y tal, dije, cerremos acá porque es lo que deportivamente quiero, competir y nada, y después se concretó con algunas palabras y otras, y bueno, hoy por hoy estamos acá, contentos, la verdad que la familia Estepona era muy acogedora, y bueno, yo creo que íntegramente con el grupo me siento muy bien. Hablando del grupo, Juan, porque llega, recuerdo que en el mes de febrero, debutas en el campo de Armilla, de la Arena, con un sabor agridulce, perdemos allí 2-0, y sin embargo debutas en casa y marcas un gol con el Celte de Poliana. ¿Cómo te recibió el grupo en aquel mercado de invierno, Juan? Muy bien, muy bien, como te digo, muy acogedor, de hecho, bueno, también un poco en lo personal, era una emoción por dentro, porque al final estaba haciendo mi debut en España, que no es poca cosa, y bueno, sacándolo de Armilla, después el gol acá, que fue como cerrar el 3-1 de ese partido, que bueno, después se convirtió en el 4-1, festejos, y bueno, era mi primer partido de local, conocí a la afición del Estepona, cómo lo vive la gente, la verdad que fueron muchas cosas, y bueno, yo del grupo la verdad que estoy totalmente agradecido, que bueno, seguramente en algún momento se los diré, pero en general con todos, tanto como vos, como la gente que trabaja acá, los aficionados, el cuerpo técnico, mis compañeros, en realidad en general toda la familia de lo que sería Esteponera. Del vestuario de allá, del Club Deportivo Estepona, ¿qué compañero te ha sorprendido más? A mí futbolísticamente, Vaca me parece un jugadorazo, Caballero también tiene cosas buenísimas, pero bueno, si me pongo a puntualizar caso por caso, la verdad que lo nombraría a todos, y después la capitanía que tiene Chávez, tiene ese don con el que se nace, para manejar un grupo, y la experiencia, la verdad que tanto en los partidos como en el vestuario, llega a contagiar esa chispita que uno necesita, sobre todo en estas situaciones finales, que parece que deja de ser percibido, pero para mí es algo esencial, que bueno, también lo tiene Alexis, lo tiene Goyo, y por eso toda la gente que tiene más experiencia lo traslada al vestuario. Y del míster, ¿qué impresión te da Hugo Díez, Voscovis? Y la verdad me dio mucha confianza, al final de los primeros días, obviamente yo venía a sumar al grupo, porque sabía que venía con un equipo que ya estaba un poco armado, venía haciendo bien las cosas y era lógico, pero bueno, siempre sentí la confianza, tanto de él como de Juanmi, como de Juanjo, el cuerpo técnico, yo me siento muy cómodo aquí, no tuve ningunos problemas, así que después en el campo trato de mi parte, brindarme al equipo, entregarme y lo que necesiten hacerlo de la mejor manera. Me mencionas al preparador físico, a Juanjo Pomares, para ti un gran apoyo, ¿verdad Juan? Sí, sí, la verdad que por ahí, creo que en ningún momento se lo dije, pero bueno, aprovecho, es con quien viajo todos los días para el entrenamiento, y yo la verdad que estoy agradecido con él, porque quiera o no, es alguien que estoy todo el día constantemente, viajamos juntos, y nada, bueno, él también muchas veces me acompañó, y nada, sí, estoy muy agradecido con Juanjo también. Juan, al principio de la entrevista hablábamos de tus primeros inicios en Argentina, quizás lo que más echa de menos en España es la familia, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. El otro día pensaba, y yo en ese sentido soy muy sentimental, que para mí la familia es todo, y yo soy alguien que no se puede quedar quieto, sinceramente, porque si fuese por mí, yo tenía todo allá, Juan. Tenía mi familia, tenía mi pareja, tenía trabajo, jugaba al fútbol, estudiaba, mi perro, mi perra, al final tenía todo, pero uno quiere buscar un poquito más allá siempre, y que por ahí la familia no esté físicamente, de alguna u otra forma ellos se hacen sentir. Pero bueno, acá también encontré, tengo familia acá en Fuenjirola, que fueron uno de los apoyos y los pilares más importantes que tuve, porque fueron quienes me recibieron y quienes me ayudaron a la adaptación aquí. me enseñaron todo cómo es el mundo del español, cómo se manejan las cosas, así que nada, pero siempre es lindo, y te lo agradezco también por esto, más o menos, achicar distancias con la prensa y todo. Hoy en día, hablas de la prensa, las redes sociales, las familias son muy activos con las páginas del club, y siempre están al día de las noticias del Club Deportivo Estepona, y de Juanjo Molina, ¿verdad? Sí, 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 bueno, de mi papá, que lo vas a ver como fan destacado ya de ahí en Facebook, está constantemente con la foto, quiera o no, es un gesto que él hace que siento un poco de agradecimiento, porque digo, está orgulloso de su hijo y eso es lo que muchas veces los hijos buscan de los padres, estar orgulloso, hacerlo feliz, tanto a él como a mi mamá, y bueno, para eso estamos, a ver, que vamos a seguir por más, esto es solamente el comienzo. Juan, habrás recibido por el ascenso del Club Deportivo Estepona muchas felicitaciones, ¿no? Muchísimas, muchísimas, entrenadores que tuve, amigos, gente de mi pueblo, de mi barrio, bueno, mis amigos, mi pareja, mi suegro, la verdad, fueron, como te digo, fue, se me vino totalmente toda la cabeza, y no solo eso, que después son los mensajes y eso que vos decís, vale la pena, vale la pena tanto esfuerzo, vale la pena seguir luchando, seguir intentándolo, fallar, pero intentándolo, intentándolo, y ahí estamos. Pues yo tengo una felicitación que quizás no ha visto, Juan, te lo voy a enseñar. Dale. esto no te lo esperaba, ¿verdad? No, 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 habíamos hablado que era de, solamente de, de hablar de los comienzos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, para ustedes, me es muy grato, este, comunicarme con ustedes, para, para llevar, digamos, un mensaje, desde, de este, desde, Salta querida, Argentina, para Juan, y todo el equipo, los técnicos, la comisión directiva, y, y no puede faltar el saludo, para, el, el club, eh, Estepona, digamos, el club deportivo Estepona. Entonces, quiero decirles lo mejor, que salgan adelante, con este último esfuerzo, ya no queda nada, y bueno, vamos Estepona, vamos Juan, adelante, que se puede, vamos. ¿Qué significa para ti este mensaje, Juan? Bueno, un poco me, me emociona, ¿no? Porque sé que, él quizá es la voz, de, del video, pero sé que, por ahí está mi familia detrás, y, y bueno, ya, se cumple, un año, de que me vine de España, y, seguramente, va a ser mucho tiempo más, pero bueno, estoy agradecido a vos, por esto, porque achicamos distancia, de un, de cierto modo, y, y nada, voy a, voy a seguir, por muchas cosas más, voy a seguir luchando, quiero seguir cumpliendo sueños, objetivos, y, y nada, estoy agradecido con vos, y bueno, con el Club Deportivo Estepona. Juan, llevas, como bien dices, un año fuera de tu tierra, fuera de tu país, de Argentina, sin embargo, tu idea es de volver en Navidad, ¿no? En diciembre, la Navidad de España. Exactamente, sí, sí, si Dios quiere, las cosas salen bien, estamos trabajando, bueno, juntando un poco para los pasajes, y eso, y en lo posible, es la idea, pero bueno, al final, uno nunca sabe, por las cosas de la vida, se puede postergar o no, ojalá Dios quiera que se cumpla, y bueno, pasar la Navidad, que bueno, el año pasado pasamos a distancia, lejos de nuestra familia, con mi pareja, y sería un sueño, y sería muy, me haría muy feliz que podamos volver. La idea es volver de vacaciones, y volver otra vez, regresar a Europa. Sí, sí, exactamente, nosotros queremos pasar muchos años, y echar raíces acá, de hecho, estamos muy contentos, y no nos defrauda Europa, estamos muy felices, superaron nuestras expectativas, pero sí, después de un año y medio, vernos a nuestros padres, a nuestra familia, sería, sería muy emocionante. Pues Juan, sinceramente, me sentía en deuda contigo, porque como bien sabes, al club nos gusta hacer presentaciones oficiales de los futbolistas, a ti por circunstancias, por un día o por otro, no se te hizo, y creo que con esta entrevista, ya estoy en paz contigo, y creo que ha merecido la pena, ¿verdad Juan? Sí, 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 bueno, te agradezco, no tenés nada que, no tengo ningún reproche con vos, y la verdad estoy contento, gracias por la entrevista, porque es un poco, también un reflejo para que vea a mi familia, de que las cosas van bien, y que vamos a seguir buscando siempre un poquito más, y bueno, hoy estamos cumpliendo un ascenso, mi primer ascenso como deportista, y vamos a, seguramente si Dios quiere, esta semana o la otra, vamos a salir campeones, así que bueno, dedicárselo a eso, a toda mi familia, y nada, y vamos, vamos a Estepona. Juan, para terminar, para finalizar, un mensaje a la afición del Club Deportivo Estepona. Bueno, familia esteponera, que sigan fuerte, que sigan con esas mismas ganas, que se siente totalmente el aliento de ustedes, del minuto cero al minuto noventa, que esto es solo el comienzo de una gran historia, y ojalá, si Dios quiera, que vamos a seguir trabajando para ello, hay mucha gente que hace muchas cosas por detrás, que no se ven, uno de los casos es, quien tengo al lado, José Lutilero, Roque, Pinky, hay mucha gente que por ahí las cosas no se ven, pero nosotros somos los protagonistas, y ellos son los que construyen esa base para que podamos hacer lo posible. Que Estepona, el pueblo de Estepona, crezca mucho más porque se lo merece. Pues Juan, ha sido para mí un placer, un gustazo, y muchas gracias por todo. Gracias a vos, y bueno, agradecerte por este regalo. Muchas gracias, gracias. Gracias, Juan. Bien, ¿no? Sí.